Soy Víctor Exas y hoy hemos venido al Parque Quinta de los Molinos. Este parque queda justo al salir del Metro Swansea. Vamos a entrar, vamos a hacer un recorrido y nada, a ver qué nos encontramos. La principal atracción de este parque es, todo esto que ves aquí, son los almendros que están en flor. Solamente florecen en esta época del año. Es cuando ya está por terminar el invierno y cuando está empezando la primavera. Algunos expertos definen esto como un lujazo asiático, porque es muy parecido a los árboles de sakura que florecen en Japón, donde ofrecen todo ese espectáculo que hace que Japón se llene de turistas todas las primaveras. Y justo lo tenemos aquí, en el Parque Quinta de los Molinos. Yo creo que la mejor hora para visitar este parque es ahora mismo en la mañana, que no está tan lleno de gente. Lo otro es que este espectáculo solamente dura dos semanas y después para volverlo a ver tienes que esperar un año completo. Así que nada, vinimos a disfrutar, vinimos a ver todo el parque, vamos a dar un recorrido completo. Luego de pasar la entrada principal del parque, justo a mano derecha queda la primera plantación o el primer bosque de árboles de almendros. Este parque también se divide, por decirlo así, como en dos zonas. Una parte que es la zona romántica, paisajista y la parte agrícola. Luego de aquí vamos a dar un paseo para visitar los otros tipos de árboles que hay aquí. Hay árboles de olivo, hay eucalipto y hay pinos. Creo que esto es lo más parecido que he encontrado un aragüané. No estoy seguro, pero yo creo que aquí en España el aragüané no florece o por lo menos yo nunca he visto un aragüané, pero mira este. Llegamos a la parte donde están sembrados los olivos. Es como una pequeña zona esto que está aquí, porque más adelante siguen los almendros. Aunque ahora mismo no tienen aceitunas, por decirlo así, olivas empieza a florear en mayo o junio, no estoy seguro. Pero ya vendremos en esa época a ver qué tal se ven. Si te ha gustado todo lo que has visto hasta ahora, recuerda darle a la manito arriba, que es el me gusta, suscribirte y activar la campanita para que estés pendiente de todos los videos que estaré subiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que el parque me parece impresionante. Es que mira los colores, blanco, rosado, verde. Ese es el área de descanso Rela. Está sentado leyendo un libro y hace que estás caminando haciendo ejercicio. El parque está rodeado de eucalipto, que es este árbol que está aquí, olivos, que es este que está aquí, pinos y muchos pinos por todas partes y los árboles de almendros que se ven allá en el fondo. La verdad no es lo mismo ver esto en un video a que venir hasta aquí personalmente, así que se lo recomiendo 100%. Si te gustó el video, recuerda darle me gusta, suscribirte, activar la campanita y estar pendiente para los demás videos que estaré subiendo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.